hola hola chicas hola hola como estan chicas esta mañana de martes de nuevo chicas en un curso mas aqui en de boca en boca cake mi nombre es rafael a mercado chicas para las que son de nuevo ingreso y el dia de hoy vamos a llevar la elaboracion del pastel del mediterraneo cake desde cero chicas el dia de hoy iniciamos un poquito mas temprano pero este porque tengo algunas cositas que hacer pero chicas les recuerdo a veces a las 10 de la mañana regularmente pero hoy estamos empezando 10 minutos antes nada mas ok hola a todas saludito a todas las que ya estan conectadas chicas les recuerdo compartan el video compartan la clase recuerden que hay muchas personitas por ahi intentando iniciar su negocio o aprender lo que es la reposteria y compartir las clases chicas es ideal para hacerles llegar a todas ellas que quieren empezar en este maravilloso mundo de la reposteria saludos a colombia saludos a todas ustedes que estan ya conectadas chicas y bueno vamos a ponernos manos a la obra ok y vamos a iniciar con nuestra receta chicas que espero ya todas las tengan impresa aqui la tengo yo ya impresa miren ok el dia de hoy vamos a elaborar en nuestro modulo 1 lo que es el pan desde cero por supuesto vamos a elaborar tambien la jalea porque para el dia de mañana tiene que estar fria y obviamente vamos a elaborar el relleno que tambien tiene que estar frio para cuando lo utilicemos el dia de mañana entonces empezaremos chicas con la receta del mediterraneo cake el cual dice que nos lleva 10 huevos que los tenemos aqui ya listos los huevos totalmente completos chicas vamos a necesitar 400 gramos de harina que tambien aqui la tengo ya lista voy a utilizar 125 gramos de mantequilla derretida 100 gramos de leche de la leche normal chicas de la dentera que utilizamos en casa 100 gramos de estos son los gramos de leche perdon 1 cucharada de polvo para hornear que la tenemos aqui 2 cucharadas de esencia de nuez yo voy a trabajar esta esencia de nuez de artepan que me encanta el sabor que le da y la consistencia que le da al pan tambien y vamos a utilizar media taza de nuez yo ya la nuez chicas la tengo troceada Erika la receta la puedes imprimir en el grupo stand el de Boca Moca Cakes o en el Fine Pastry Coach que son nuestros dos grupos enlaces a la pagina de Boca Moca Cake ahi estan las recetas ok y primeramente dice nuestra receta que vamos a precalentar el horno a 300 grados Fahrenheit ok y enciendo mi horno a 300 300 grados Fahrenheit chicas nuestro horno ok y dice nuestra receta que vamos a tamizar la harina con el polvo para hornear empezamos tamizando y a mi me gusta hacerlo en dos o tres porciones chicas y tamizo con el polvo para hornear también mezclándolo en las dos o tres porciones esto para ayudarme a que se mezcle muy bien el polvo para hornear con la harina normal la harina que estoy utilizando es una harina normal chicas la de todo uso es harina de trigo ok y pongo el resto del polvo para hornear una cantidad mas tamizo y termino de tamizar nuestra harina y nuestro polvo todo totalmente fue una cucharada de polvo los de pie y tamizamos bien tamizadito la leche son cien gramos de leche o perdón cien mililitros de leche o cien gramos perdón de leche son los que estamos utilizando ahorita les pongo chicas las que tienen dudas en las medidas ok voy a repetirles las recetas ok estoy utilizando diez huevos cuatrocientos gramos de harina cuatrocientos gramos de azúcar ciento veinticinco gramos de mantequilla ciento veinticinco gramos de mantequilla cien gramos de leche una cucharada de polvo para hornear dos cucharadas de esencia de nuez y media taza de nuez ok eso es lo que estamos utilizando para eh Jacqueline que no escuchó nuestra receta ok del mediterráneo cake es la receta que estamos manejando el día de hoy una vez ya tamizada bien nuestra harina con el polvo para hornear y la harina de trigo normal dice nuestra receta que vamos a empezar por poner en nuestra batidora los diez huevos ok vamos a poner todos los huevos me gusta a mi limpiar muy bien el plato con mi palita miserable y le vamos a poner la azúcar también vamos a integrar toda la azúcar chicas alguna duda hasta aquí bien bien toda la azúcar voy a leerlas a ver si hay una duda hasta aquí si Claudia Leticia la receta ya está ahí les recuerdo la receta está en el grupo chicas ok entonces ahora si dice nuestra receta también que vamos a poner a batir nuestro huevos y la azúcar a velocidad máxima durante seis o siete minutos esto es para ayudarnos a que doble el tamaño y se vuelva esponjoso ok les recuerdo entre seis a siete minutos a toda velocidad sí, los huevos son enteros aquí viene la yema y la clara hola Claudia Luz Mejía saludito pues salía también saludos chicas dice que tiene vainilla con esencia de Néstor y pues claro que sí puedes utilizarla la esencia que tengan ya sea vainilla o nuez o combinación de vainilla con nuez pueden utilizarla chicas gracias chicas por sus bendiciones y gracias por su saludo gracias nuevamente gracias nuevamente de los huevos Dani que estoy utilizando déjenme lo muestro Juan para que vean aproximadamente este tamaño mediano ok diez huevos de los medianos saludos a Chile chicas saludos a Colombia también puedes Gloria utilizar esencia de almendras claro que sí y si te fijas empieza a doblarse el tamaño a triplicarse el tamaño chicas que empieza a ser esponjoso en nuestra mezcla y lo vamos a dejar de mezclar hasta las nueve cincuenta y ocho ok claro que sí Erna puedes utilizar esencia de almendras claro que sí gracias Iria Iria Salazar de nada Iria al contrario ya nos hace falta una clasicita tuya Iria aquí en la página anímate otra vez aquí seguimos chicas chicas les recuerdo los huevos deben de estar a temperatura ambiente la leche también debe de estar a temperatura ambiente chicas ya si ustedes no la sacaron a tiempo y está fría su leche por favor pónganla unas diez segundos en el horno de microondas ok si claro que si este es el grupo de five packs y poison ahí también tenemos la receta ahorita les muestro un poco como ya se infló y agarró aire nuestra mezcla y chicas las que van entrando con nosotros lo que tenemos ahorita en la batidora son diez huevos y cuatrocientos gramos de azúcar aproximadamente de seis a siete minutos lo estamos mezclando a toda velocidad ok hola Yolanda hola prima como estas Analia saluditos a Mónica Galibay también saludos a Abril Aleksa a Isabel Gafaba Mónica Galibay saluditos chicas a todas si Lidia te los has perdido un poco miren como dobla el tamaño o triplica el tamaño chicas ya está como seis minutos dice que vamos a bajar nuestra velocidad a lo más bajito pero antes de continuar quiero mostrarles como queda la la mezcla bien esponjosa chicas quiero que la vean como está super esponjosa miren así es como tiene que quedarles ok super esponjosa triplicó el tamaño chicas no lo duplicó triplicó el tamaño y lo vamos a poner en lo más bajito ok dice nuestra receta que vamos a ir poniendo la mantequilla fundida lo vamos a poner a medio en este caso yo lo voy a poner en el tres voy a poner la mantequilla la cual chicas ya la tengo fundida pero fría ok ya no está caliente voy a poner la mantequilla o la margarina lo que vayan ustedes a utilizar bien bien toda la margarina o mantequilla la leche chicas en técnica de cascada poquito a poquito vamos a poner también las dos cucharadas de esencia de nueve en este caso que yo estoy utilizando la de alpepán voy a utilizar dos cucharadas y una dos ok recuerden que antes de poner un ingrediente sobre otro hay que irlo poniendo dándonos cuenta que ya esté integrado ok ya integramos bien los ingredientes ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a trabajar a velocidad mínima y voy a integrar la nuez despacio porque le bajo la velocidad mínima chicas cuando integro la nuez porque como está la nuez trociadita no quiero que se me muela con el movimiento fuerte de la de la batida ok y poco a poco voy a ir integrando la harina una cucharada y dejo que se integre otra cucharada dejo que se integre ojo chicas bajita la velocidad ok al mínimo para no sobrebatir nuestra harina y activar el gluten antes de tiempo ahí verifico que se está integrando y voy a ir poniendo de cucharada en cucharada ponemos otra hasta integrar nuestros 400 gramos de harina voy a poner una más y verifico que se vaya integrando para poner la siguiente pongo una más verifico que se vaya integrando chicas es muy importante pongo una más siempre que nosotros vayamos a integrar la harina cuando esté con el batidor siempre debe estar a lo más bajo de su velocidad ok no queremos activar el gluten de nuestra harina la velocidad muy alta chicas lo vamos a activar ok y voy y voy a poner un poquito más reviso que se está integrando y termino de poner bien toda la harina una vez terminada la harina chicas nada más voy a verificar que quede bien integrada que ya no se vea nada de harina sepa no se vea esto es apagar mi batido si me quedaron algunos poquitos de grumitos secos todavía ahorita los integramos chicas con mi palita para evitar sobrebatir ok y miren si se fijan ahí quedaron unos grumitos secos no debe de haber nada de eso ok y en forma envolvente integramos en forma envolvente siempre nada más hasta diluir esos grumitos que nos quedaron de harina ya no vamos a sobrebatir con eso es suficiente y dice nuestra receta que vamos a incluir o a verter en tres moldes de seis pulgadas nuestra mezcla tratando de dejar cantidades iguales ok miren aquí es un grumito seco estoy desbaratando nada más ok y pongo miren si se fijan la nuez ahí está enterita dos tres mezclas tres moldes y si me queda voy poniendo de manera que se vea la misma cantidad en todos ok miren la textura que le da lo fácil que corre nuestra mezcla así es como debe de quedar no debe de quedarnos tan espesa ok y en este caso solamente voy a acomodar y dar un poquito de unos dos golpecitos para que se acomode bien la harina ok porque no quiero que se me baje lo que inflamos del huevo con la azúcar no quiero que se me baje nomás acomodo acomodo y doy un solo golpe acomodo y doy un solo golpe ok super importante chicas acomodo la mezcla y golpeo ahí salió ya poquito aire y lo que vamos a hacer es llevarlo al horno les recuerdo que está ya precalentado a 300 y vamos a ponerlo desde 40 a 45 minutos chicas si ustedes quieren revisarlo a los 35 minutos perfecto ok y lo llevamos al horno no estoy utilizando abanico estoy utilizando calor seco chicas no estoy poniendo nada de humedad y no estoy utilizando abanico tampoco son las 10 con 5 a las 10 45 debe de estar listo ok vamos a revisarlo a las 10 40 10 45 y vamos a acomodarnos chicas para la siguiente clase para la siguiente receta mejor dicho déjenme quito de aquí ya la batidora que ya no la vamos a usar como vamos quien está haciendo la mezcla junto conmigo chicas si tenga alguna duda saludos argentina daniela a brenda maría figueroa rosalía chicas las esencias las pueden encontrar con mil islas o con la maestra marisa aquí en estados unidos y en méxico chicas coleti jasso es otra de las compañeras que vende también nuestros productos a ver me tienen una pregunta aquí dice erica torres dice maestra el fondat que realiza usted sirve para hacer un cuernito para un pastel de unicornio me refiero que si hundirece bien no no erica no necesitas agregarle nada más el fondant está perfecto para que trabajes los cuernitos del unicornio te va a quedar perfecto gracias gracias chicas por sus bendiciones laura para que no se pegue el palo único que yo hago es que utilizo mantequilla alrededor del molde y después pongo papel encerado papel aislante como le llaman en muchos lugares ok gracias all science tiene recetas para hacer tartas creo que si tengo una en youtube rosalía creo que ahí la tengo en youtube como rafaela arana rafaela arana rafaela con ph puede ser claro que si bárbara concentrado de nuez y puedes hacer la mitad como dice entonces solamente utilizarías dos moldes pero la idea bárbara es que manejemos las tres piezas para que nuestro pan quede alto que esa es la idea del mediterráneo cake pasteles muy altos entonces por eso necesitamos utilizar los tres moldes a puerto rico saluditos a cenaida y bueno chicas vamos a continuar ok por mientras está nuestro pan en el horno vamos a continuar con el relleno y vamos a utilizar pues nuestra parrilla eléctrica y voy a voltear mi receta chicas aquí la tengo miren les decía yo siempre aprovecho la hoja completa por un lado estoy imprimiendo la receta del pan o del mediterráneo cake y por el lado de atrás imprimo relleno y jalea ok chicas eso es lo que yo hago los moldes que estoy utilizando dan y son de seis pulgadas carol también puedes hacer flores el día de ayer tuvimos una clase fabulosa pueden utilizar el fondant que nosotros estamos trabajando en de boca en boca cake para hacer las flores chicas claro que sí es buenísimo y vamos a empezar con el relleno ok vamos a poner los ingredientes y dice nuestra receta que vamos a utilizar 500 mililitros de leche o en este caso vamos a utilizar dos tazas ok vamos a necesitar 100 gramos de azúcar que viene siendo media taza 4 yemas de huevos los huevos son medianos chicas también vamos a utilizar 200 gramos de nueces troceadas ya las tengo aquí un trozo de canela o en el caso mío chicas voy a utilizar canela en polvo ok y dos cucharadas de maicena porque voy a utilizar canela en polvo chicas porque si utilizo la de ramita la de tronquito ese grande voy a tener que durar más tiempo que se esté cocinando entonces si utilizo la de polvo se diluye más rápido y el sabor lo agarra más rápido también y me reduce el tiempo pero si tú tienes la de la de ramita utilízala como dice la receta ok entonces yo voy a utilizar de polvo dice nuestra receta que en un caso vamos a poner a hervir la leche con el palito de canela ok pero en este caso como les digo voy a utilizar canela en polvo ya tengo la leche en mi caso y voy a utilizar una cucharada aproximadamente y media o una cucharada más o menos de canela de las chiquitas de las cucharaditas ok de canela yo voy a utilizar la molida les recuerdo porque me va a reducir el tiempo y luego dice que vamos a agregar las nueces y vamos a agregar también la mitad del azúcar un cuarto del azúcar ok y vamos a encender nuestra estufa vamos a revolver para integrar todos los ingredientes dice nuestra receta que sería de 10 a 15 minutos si lo hiciera con la ramita de canela chicas lo que nosotros vamos a hacer en el caso de hoy que no estamos utilizando ramita de canela solamente lo vamos a dejar que hierva un ratito y apagamos ok revolvemos siempre con nuestro palito de madera o nuestra cuchara de madera y vamos a esperar a que hierva nuestra mezcla chicas como vamos chicas gracias yoliana saludos a honduras de canela en polvo bárbara vamos a utilizar una cucharadita o si tu quieres darle un poquito más de sabor puedes utilizar cuchara y media ok ahí más bien es el sabor que nosotros le queramos dar la intensidad del sabor de la canela lo que estamos haciendo chicas es algo parecido al rompope pero en lugar de hacer un rompope de vainilla vamos a hacer ah no perdón estamos haciendo el relleno ahorita lo que vamos a hacer en la jalea va a ser algo parecido al rompope pero en lugar de rompope de de vainilla como es normal en la jalea vamos a hacer un rompope de canela y con nuez verás que cosa tan rica les va a quedar así es Alejandrina entonces estamos haciendo el relleno chicas para no confundir la ok vamos haciendo el relleno ahorita que hagamos la jalea explicamos bien todos los pasos aquí nada más estamos esperando que hierva nuestra mezcla que es leche es nuez es canela en polvito la estamos utilizando la mitad de la azúcar y esto es lo que estamos haciendo en esta cuaselita en el bol que tenemos ahí de de nada de nada bárbara no y es lo que no 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 chicas, aquí estamos esperando a que hierva nada más, les recuerdo chicas, la receta que dice que vamos a esperar de 15, de 10 a 15 minutos, pero es cuando utilicemos la rajita o el palito de madera, de canela, perdón, nosotros estamos utilizando canela en polvo y reduce muchísimo el tiempo, ya no vamos a necesitar dejarlo de 10 a 15 minutos, yo le puse ahí 10, 15 minutos porque la canela en la rajita chicas, tarda más tiempo para que se integre en el sabor a la leche, ok, entonces en este caso, estamos usando de polvo y solamente lo vamos a dejar de 3 a 5 minutos, revolviendo y en cuanto veamos que hierva, lo vamos a apagar, estamos haciendo el relleno mediterráneo chicas, aquí la que guste, también podemos ponerle un poquitito de esencia de nuez, podemos ponerle o un poquitito de esencia de vainilla, o igual chicas, si tienen canela, también pueden ponerle un poquitito de esencia de canela para intensificar los sabores, aquí si podemos alterar un poco, ok, y como estamos trabajando en calor, voy a utilizar del arte pan, media cucharadita, nada más media de nuez, de la que utilicé para el pan, de esa misma, les recuerdo chicas, el arte pan es solo para cuando trabajamos calor, ok, no es esencia, es un saborizante a base de aceites, no es a base de líquido, de alcohol o de agua, sino a base de aceites que no se pierde el sabor ni la esencia con el calor, les recuerdo que cuando utilizamos saborizantes o esencias que sus bases son agua o bases de alcohol, pues obviamente se pierde un poco el sabor, porque el calor le quita el sabor, y en este caso estamos utilizando calor, la de arte pan también, porque estamos utilizando calor, su base de aceite, aquí estoy dándole un tiempecito más, nada más chicas, porque quiero que la canela se super integre bien, y voy a dejar, y veo si ya empezó a hervir, voy a revolver un poquitito más, nada más, veo si ya empezó a hervir, y apago, ok, y voy a dejar así con el calor mismo de mi parrillita, aquí lo voy a dejar que evapore un poco nada más, con el calor que tiene mi parrilla, apagamos la parrilla, nada más estoy verificando que enfríe un poco la parrilla para que no me vaya a hervir y se me derrame, todavía la parrilla está caliente, todavía me hierve un poco ahí, pero ya no se ve que se va a desparramar, entonces así lo dejamos, ok, y dice nuestra receta que en otro recipiente vamos a poner las claras de huevo, el restante del azúcar, y la maicena a mezclar, ok, y para la que pueden preguntar chicas, artepan es este tipo de producto que es un saborizante artificial que le da mucho más sabor a nuestros panes, ok, este se utiliza solamente chicas, cuando vas a hornear o cuando vas a utilizar calor, como en este caso que utilizamos calor, o en nuestros panes que tenemos en el horno lo utilizamos, esto no sirve para frío, ok, ojo chicas, no sirve para frío, aquí tenemos los huevos, que fueron cuatro huevos chicas, el cuarto de azúcar que quedó, lo vamos a mezclar bien, podemos utilizar un recipiente más grande si gustan chicas, si no este mismo donde tenemos los huevos lo podemos utilizar, y lo que estoy utilizando son yemas, cuatro yemas de huevo, estoy haciendo un cuarto de azúcar, y voy a integrarle las dos cucharadas de maicena también, aquí ya hice la mezcla de los huevos con el azúcar y le voy a entregar la mitad de la maicena, y voy a mezclar bien para integrar muy bien la maicena, chicas, estos, estos productos los tiene Mili Islas, los saborizantes de Artepan, los tiene Marisa o en México los tiene la maestra Leticia Jasso, y termino de poner bien toda la maicena, que no me quede nada en el trastezo, bien integro, bien, bien integro chicas, que no me vayan a quedar grumitos, recuerden, hay que cuidar eso, por eso se hace esta mezcla aparte, chicas, otra cosa de las que les quiero comentar, que esas esencias no le dejan el sabor al huevo, porque tienen, están tan concentradas que el sabor sobresale, entonces ayuda a quitarle los sabor al huevo, a nuestras mezclas, miren chicas, aquí ya quedó bien integrada la maicena, el cuarto de la taza de azúcar que utilizamos, el cuarto de azúcar, perdón, y utilizamos el huevo, entonces, es decir, huevo, maicena y azúcar, ya están bien mezclados, ok, y los vamos a colocar en nuestra mezcla la cual tenemos apagada, chicas, no debe de estar encendida, ok, así apagada, déjenme limpe la cucharita, para que no se vaya a hacer embarradero, así apagada, yo voy a incluirle, o verter estos ingredientes, primero voy a revolver un poquito, y le voy a poner nuestros ingredientes, bien los pongo todos, limpio muy bien mi recipiente, y con mi cucharita revuelvo muy bien para integrar, una vez, chicas, que ya integre los ingredientes, voy a encender de nuevo mi parrillita o mi estufa en temperatura media, ok, temperatura media, enciendo de nuevo, y voy a revolver sin dejar hervir, chicas, no quiero dejar hervir, por eso estoy revolviendo, para evitar que hierva, y ahí va espesando ya nuestra mezcla, el huevo se va cocinando y la maicena también se va cocinando con el resto de los ingredientes, bien, bien, miren, sin dejar hervir, ok, ahí por eso hay que estar revolviendo y tener la temperatura media, solo vamos viendo que va tomando consistencia y se va haciendo espeso, ahorita se los voy a enseñar, va tomando consistencia espesita, y al mismo tiempo, chicas, estamos cocinando la maicena el huevo e integrándolo al resto de nuestros ingredientes, pero lo hacemos despacito a temperatura media, sin dejar que hierva, para evitar que el cocimiento del huevo y de la maicena sea arrebatado, ok, sino que se cocine poco a poco y quede muy, muy bien cocinado, bien, bien, seguimos revolviendo chicas, y miren cómo va evaporando un poco y va teniendo esa textura de más espesita, de más espesor, lo voy a dejar un poquitito más, como es relleno chicas, no quiero que sea una consistencia muy líquida, quiero que me quede espesita, pero así cocino de poco a poco para que se cocine muy, muy bien el huevo y la maicena chicas, bien, bien, mezclo, riquísima chicas, este relleno nos sirve para este pan mediterráneo cake que estamos manejando chicas, o pueden utilizarlo de relleno para panes de chocolate, para panes de vainilla, para panes de fresa, queda muy, muy rico, bien, 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 chicas, también a este ya una vez frío, una vez listo para utilizar como relleno, se le puede poner como un chat de ron y queda riquísimo en caso de que lo quieran envinar, pero solamente recuerden, recordarle a su cliente que es para adultos, ok, miren chicas, como está revolviendo, revolviendo y miren, se va volviendo espeso, todavía le voy a dar un poquitito más de tiempo, pero como tengo la temperatura baja, no alcanza a hervir, eso es lo que tenemos que cuidar, ok, están los trocitos de nuez, que se ven lindos ahí, miren, y además riquísimos chicas, el olor, el sabor, y como les digo, puede ser utilizado este tipo de relleno para cualquier pan, como chocolate, vainilla, fresa, queda riquísimo, el mediterráneo que estamos utilizando para ese rellenito rico, sigo revolviendo, ya la consistencia se está volviendo más espesa que es la que yo le quiero dejar chicas, como es relleno chicas, este relleno entre más tiempecito lo dejemos, mayor consistencia tiene, y queda más consistente obviamente también cuando lo hacemos, cuando lo ponemos en el pan, ok, chicas, este alguien me preguntaba rellenos para calor, chicas, este es ideal, lo pueden utilizar en las áreas calurosas, eh, bien, miren, ya les recuerdo, compartan el video, y ya está listo, ahora sí, nuestro mediterráneo relleno, es que me traigo un recipiente, te recuerdo que a medida de que se va enfriando la consistencia que va a ir tomando va a ser un poquito más espesa, ok, y lo voy a colocar en mi recipiente para después de que se enfríe, chicas, lo voy a guardar en el refrigerador y miren qué bonito queda, una consistencia riquísima, una consistencia y sabor buenísimo, olor, chicas, todo tiene bueno, nuestro mediterráneo relleno relleno bien, 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 ponemos todo nuestro mediterráneo relleno en el recipiente y vamos a dejar aquí unos diez minutos chicas a que se enfríe un poco y después lo vamos a mezclar con una cucharita y lo vamos a cubrir con plástico o lo vamos a guardar en cualquier recipiente que tenga tapadera chicas ya que esté totalmente frío lo vamos a llevar al refrigerador para que lo utilicemos mañana ok voy a apagar un poco mi mi parrillita para la siguiente como vamos chicas para las tartaletas maria concepción queda riquísimo eh queda riquísimo lo puedes poner tartaletas de nuez queda muy bueno la pones en la pastita de la tartaleta lo rellenas y le pones algunas nueces arriba con algunos granitos con algunas almendras y queda riquísimo y aquí tenemos ya los ingredientes para nuestra jalea chicas de nada ya dirá con gusto ya saben aquí estamos en de boca en boca que hay chicas para compartir con ustedes maribel el relleno el ron lo puedes poner en el relleno o sea ya así como está aquí que ya está frío ya está saliendo al refrigerador le pones un chat de ron lo mezclas bien y chicas hasta se hace agua en la boca porque le da una consistencia y un sabor tan rico chicas pero obviamente no todas las personas pueden tomar ron o pueden degustar algo con ron ok este Edna puede durarte en el refrigerador tres o cuatro días o hasta cinco días porque a medida de que va pasando el tiempo va soltando la agüita entonces se vuelve aguadito lo que puedes hacer es que si lo quieres utilizar así nada más le extraes la agüita que queda y lo revuelves bien y ya puedes utilizarlo en caso de que te pase eso claro claro que si gloria te sirve ideal para un pastel de graduación claro que si vamos a hacer la jalea ahora chicas vamos a hacer la jalea y para la jalea vamos a utilizar también la licuadora chicas si se fijan hacer una clase yo les agradezco a las compañeras de aquí del grupo que se toman su tiempo chicas de verdad muchísimas gracias a la maestra Maritza a a Lidia a Mili a todas las chicas que a Zuli que nos impartió una clase también a nuestra compañera el día de ayer que hizo las flores de verdad les agradezco que quieran participar en el grupo chicas y quieran compartir con ustedes porque hacer una clase lleva bastante preparación chicas ok gracias a todas ustedes por cooperar con el grupo y chicas hay que valorarlo bastante que hay personas que se ofrecen darnos las clases sin nada cambios chicas ok entonces vamos dice que vamos a hacer la jalea mediterráneo les decía que es como un tipo rompope el que vamos a hacer pero con sabor a no es chicas ya ves que el rompope regularmente es sabor a vainilla nosotros lo haremos es parecido ok no exactamente igual pero es parecido al rompope chicas y que lo que vamos a hacer dice que necesitamos una lata de leche condensada aquí la tenemos necesitamos dos tazas de canela de té de canela ya al tiempo chicas yo lo hice lo preparé porque al tiempo porque vamos a dejar que la canela agarre mayor consistencia mayor sabor en nuestro té ok por eso tiene que estar al tiempo dice que vamos a necesitar tres yemas de huevo que aquí las tenemos ron al gusto y vamos a utilizar diez piezas de nuez y diez piezas de almendra las almendras están en la parte de abajo miren aquí están las almendras ok y diez piezas de nuez ok dice que vamos a poner la leche condensada la canela y las yemas en la batidora la canela yo estoy utilizando canela de polvo chicas por eso el polvito se queda bajo miren pero agarro mayor consistencia en el tiempo que se enfrió yo le puse bastante canela porque quiero que tenga muy mucho sabor a canela y vamos a ponerle los huevos ok y chicas la receta dice que vamos a ponerle después ya triturada molida la nuez o la almendilla y la almendra pero en este caso la vamos a poner junta ok para de una vez triturar la ya en nuestra licuadora ponemos las nueces y las almendras con nuestra mezcla y la llevamos a la batidora bien bien a que se integren todos los ingredientes bien 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 que pinta el todo ya moli ahora lo que voy a utilizar es que voy a ponerle esencia de nuez aquí no voy a utilizar el artepal porque no quiero ponerle como va a ir al calor pero va a ir al calor pero le voy a usar esencia para que vean que también podemos utilizar la esencia ok voy a utilizarle una cucharadita también para intensificar sabor mezcla de nuevo miren y la vamos a verter en un recipiente el cual lo vamos a tener aquí en el fuego en una cazuelita donde encendemos la cazuelita aquí el fuego y lo ponemos recuerden que tiene huevo la clara del huevo y por eso tiene que cocinarse ok también vamos a utilizar la palita de madera para revolver muy bien esto es mucho más rápido este no lleva tanto trabajo nada más es hacer las mezclas rápido y ya dejar ponerlas en el fuego antes del hervor apagamos y guardamos en un recipiente de vidrio chicas no maribel lo que pasa es que encontré un tipo de de lechera mira que viene en esta presentación ok y viene un poco más líquida pero es condensada no es evaporada por eso se veía así más líquida como la viste ahorita no es tan tan espesa fui a la tienda que fui no encontré de la de botecito y había esa de medio galón y me traje esa de medio galón son yemas chicas son yemas tres yemas de huevo en todas nuestras recetas del mediterráneo cake si se fijaron en lo que fue el relleno y en lo que fue la jalea utilizamos solo las yemas ok maribel si es probablemente si porque les digo se ve un poquito líquida y eso hace que se parezca condensada en lugar de que parezca evaporada perdón en lugar de condensada por por eso se ve así por la presentación la marca más bien pero como va a ser jalea lo que estoy haciendo si viene así un poquito líquida chicas no nos afecta ok cecilia estoy haciendo el mediterráneo la jalea mediterráneo es una jalea tipo rompope para bañar nuestro pastel del mediterráneo cake el cual ya está en el horno ya a punto de estar también déjenme abro el horno un poquitito para ver cómo van ya casi están chicas yo creo que ya están los panes déjenme reviso dijimos que a las 45 iban a estar y creo que ya están chicas déjenme revisarlo ok cómo lo reviso yo miren chicas lo voy a sacar y voy a pincharlo con un palito a ver si ya está déjenme lo pongo para acá para que lo vean bueno aquí está aquí lo voy a dejar todavía le falta está aguado del centro se siente lo vamos a poner cinco minutos más quise ponerle pincharle con el palito y todavía se siente bien aguado la parte del centro ok entonces cinco minutitos más por mientras terminamos la jalea mediterráneo tiene que quedarnos víctimas chicas acuérdense que ahorita lo que estamos cocinando aquí es el huevo en sí la yema del huevo que pusimos vivian si la la receta está en el grupo sigo mezclando nada nada más que esté a punto de arbol y apagamos chicas ok en cuanto esté a punto de arbol huevo huele 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 riquísimo también chicas podemos utilizar esencia porque el calor no es tanto no va a alcanzar a punto de hervir o podemos utilizar el arte pan también porque estamos utilizando calor pueden utilizar cualquiera de los dos ok nada más estamos esperando que lo que utilizamos como fue el huevo más que nada se cocine bien pero queremos que nos quede una jalea líquida no espesa chicas un poquitito nada más espesa por la yema del huevo ya nomás en cuanto vea que esté a punto del bol y apaga mucho la voy a esperar un ratitito elizabeth las recetas están en el grupo de fine pastry coach o en el grupo de de boca en boca cake ahí en el área de comunicados ahí está ahí están las recetas les recuerdo que esos dos grupos son enlace de esta página de boca en boca cakes y los otros dicen de boca en boca cakes grupo fine pastry coach grupo ahí es donde van a encontrar ustedes las recetas como tengo muy bajito mi fuego está llevando su tiempo para que esté a punto de bor y le estamos dando también tiempo de cocimiento a las yemas del huevo chicas yo sé que muchas han de pensar si tiene sabor a huevo nuestra mezcla no tiene sabor a huevo chicas la nuez que se licuó la esencia que usamos la canela le quitan totalmente el sabor al huevo chicas ya sé que muchas no les gusta el sabor pero no queda nada nada de sabor a huevo ya vamos a dejar nada más ya no voy a mover ya en cuanto vea que está a punto de borro vamos a guardar en un recipiente de vidrio chicas de cristal ok Ingrid no la ves no ves la receta Ingrid ya está lista ya está casi a punto de hervir apago totalmente y voy a verter en un recipiente de cristal chicas el cual yo voy a dejar enfriar y por mientras se enfría voy a revolver de vez en cuando para evitar que se marque una natita y en cuanto esté frío cubro muy muy bien y guardo en el refrigerador hasta mañana que lo vayamos a utilizar y también hasta mañana que lo vayamos a utilizar nuestra mezcla dice que vamos a utilizar ron pues le vamos a poner el ron ya que esté frío ok revuelvo bien tratemos de ponerlo en un recipiente de cristal chicas para que las paredes de nuestro recipiente no absorban sabores ni nada ok que nos mantengan el sabor nítido por eso me gusta utilizar sobre todo cuando manejo este tipo de jaleas en recipientes de cristal la duración de este tipo de jaleas puede ser hasta de dos semanas ok porque es líquida totalmente así que no pierde consistencia no pierde sabor puede durarnos dos semanas pero siempre tiene que estar refrigerada chicas pues bueno ya tenemos aquí nuestra jalea ya tenemos el relleno y vamos a hacer un poquito aquí a un lado porque vamos a ver los panes ya pasaron cinco minutos traigo un pan y voy a revisar aún le falta unos dos minutitos déjenme reviso los demás muchas veces algunos tienen menos cantidad y este lo voy a poner otro otros minutitos estos ya deben de estar estos tienen un poquito menos de cantidad efectivamente ya están chicas miren este es el resultado de nuestros panes se los voy a mostrar miren chicas este es nuestro pan miren que rico se ve ok y así fueron tres panes los que estamos horneando déjenme reviso bien el centro perfectamente se ve vamos a dejarlo enfriar por más o menos quince minutos chicas y los vamos a desmontar desmoldar perdón envolvemos en papel plástico y metemos al refrigerador para mañana que lo vayamos a utilizar el pan mediterráneo Cecilia es de nuez y utilizamos diez huevos así como dice nuestra compañera Edna ahí les está diciendo para la para la para la jalea utilizamos dos tazas de té de canela con la intensidad de canela que ustedes quieran chicas pueden utilizar de dos a tres ramitas de una sola ramita depende del gusto de ustedes ok yo utilicé cucharada y media de las grandecitas de canela ya molida yo utilicé molida cucharada y media de las grandecitas de este tipo de cucharada de este tipo ok pero la la el té de la canela ustedes le van a dar la intensidad que quedan en el sabor ok si Yolanda se miran muy ricos y además hueven muy ricos los huevos Eugenia si son con yema y con los del pan son completos ok son con la yema y la clara los del pan los de la jalea y los de el relleno son solo las yemas pero ahí tienen la receta chicas estas son las recetas usé 6 pulgadas la medida del pan 6 pulgadas creo que me ha dicho una compañera que son 15 centímetros déjenme reviso si ya está el otro que estaba todavía le faltaba un poquitito y ya nos vamos quería que vieran los panes chicas para que vieran cómo quedan están perfectos ya listo chicas ahora si ya nos vamos aquí están los panes y las veo mañana chicas chayito gracias gracias por porque me dicen que los panes están lindos gracias chicas chayito 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 chayito